Esa es nuestra bandera, a los valores de libertad, igualdad y solidaridad que simboliza ser ciudadanos en todas sus diferencias. ¡Sí, Dios! Soy Pilar y soy de la Escuela Santa Teresita de Niños Jesús. Cuéntame qué te pareció esta promesa de lealtad a la bandera. Muy lindo y respetuoso hacia la bandera. Sí, me pareció hermoso y siento mucha lealtad para la bandera. Muy bien, escribimos papelitos a ver qué prometíamos y la señora los puso en un papel y los pegó. Le prometimos cuidarla, honrarla y quererla. Respetarla, cuidarla y quererla. Estuvo re bueno, estaba re lindo. No había participado el año pasado y este, pero no conocía tan profundamente este momento de la jura y de todo lo que hacen los chicos. Me va a tocar vivirlo en unos años con mis hijas, pero realmente es para mí un honor que me convoquen, que me inviten, en el año pasado vine así como estaba, no habíamos planificado nada. Este era ya un poquito más armado, pero la verdad es que es emocionante. El himno a mí me llega muchísimo. Muy, pero muy emocionada ver a los chicos de toda la provincia. Niños y niñas de cuarto grado que están prometiendo a su bandera, pero con ello prometiendo muchos valores de compromiso, de solidaridad, de igualdad, de trabajar por una Santa Fe mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!